Hola, hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Harco Dragón En este caso estamos en donde lo dejé antes, estoy así porque primero que hace frío, segundo que quiero tener puesta la capucha Y no tengo otra forma de... me voy a quedar con estos puntalones porque parecen jeans y no quiero que se me rompan estos que tienen cantados Igual me los podría encantar estos pero va bien, va bien ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a empezar a reunir florcitas del Botania y nos vamos a ir hacia el sur de nuestro mundo Me pica el ojo, me metí el dedo en el ojo, si perdón Vamos a ir hacia el sur de nuestro mundo porque necesito explorar para encontrar el bioma del Thuncraft Lo que les quería decir... lo que les quería decir era que para seguir explorando el Thuncraft necesito hacer esta misión Y necesito encontrar el bioma corrompido de Thuncraft ¿Es difícil? Sí, sigue siendo difícil Y por cierto tengo todos estos lugares para ir haciendo cosas que puedo hacer a Lumentum Que se craftea de esta forma tirando carbón con Perditio, Ignis y Potentia Posiblemente me instale el Ney Es complicado grabar con esto, esperen Perdón si estoy despeinado, ahora si estoy muy despeinado Bueno, ignoren la parte de atrás de mi cabeza que tiene coral directamente A ver si puedo... Paño La paño se ve peor de lo que en realidad es Ostras, bueno Lo voy a dejar así Es molesto grabar con esto encima, sabén Esto no sé qué es Después tengo los addons del Thuncraft que son estos Que la Cane Cake estaba muy buena Me acuerdo que yo jugué haciendo esta receta Pero no me dice la receta y es medio raro Pero bueno, el tema Sigamos con este maravilloso mod Quería hacerme la bolsita de pétalos Para la cual necesito dos ingredientes La primera es un pétalo, pero en que voy a gastar del Mahotsukai Ya que hay enemigos cerca, va a empezar a quemarme puntos y a conseguir puntos Y creo que si voy hacia abajo voy a encontrar cositas del botán Y a ver si no caigo en una rama esta vez Formas de morir Bueno, conseguí 175 en Mahotsukai Va lento, pero va a llegar un momento Supuestamente en el que va a tener su propia reciprocidad Y va a andar solo, ¿vale? Solo necesito una plantita de esto Ahí está, esta voy a utilizar Y tengo que viajar hacia el sur El sur de mi mundo es aquel ¿Vale? Estoy orientado creo que hacia el este Así que nada, voy a darle la J White points y teletransporte Por alguna extraña razón me manda servidores Es un problema que ya les había comentado varias veces Y creo que se me metió alguien Por lo tanto creo que estoy creando un servidor de Minecraft Cada vez que inicio sesión y no sé por qué Así que Si alguien puede explicarme la razón No lo tengo muy claro Yo en realidad ¿Por qué me manda servidores cada vez que Que inicio mundito de Minecraft? Pero, está interesante No he hecho nada del botania En este punto de mi mundo Porque me quiero empezar a meter con bots ahora La casa no está terminada Pero ya puedo empezar a hacer cosas interesantes Voy a sacar uno de estos simplemente Y necesito cuiru Que si más yo no recuerdo Tenía Aquí dentro Aparte Aquí Vamos a sacar suficiente cuero Como para hacer una mochila Saco un 9 por si las moscas Y la botica de pétalo Se hacía con esto en el medio Y un poquito de cuero Creo que así ¿No? ¿Sigue así? No se hacía así ¿Cómo se hacía la botica de pétalos? Vale Tiene que estar por aquí Aquí está Lana 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 que tengo que tener Porque parecía una cosa media rara Vale Por cierto Estoy arrodillado Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Vale Y ahora Venimos aquí Sacamos el cuero Y ponemos la lana De esta forma Bueno ¿Por qué? ¿Por qué no me estás dando Lo que yo quiero que me des? Así como dato curioso Esto no es Esto es La Esta Aquí Arriba Ahí está Tenemos La Bolsa floral Que se dice aquí Vale Vamos a empezar Vámonos hacia el sur Ya saben que En el episodio anterior Explore Hacia el norte Por aquí ¿Ven? Todo El norte Que es más o menos Hasta donde yo me voy a mover En este mundo del minecraft Son 3000 bloques Hacia arriba Hoy nos toca movernos 3000 bloques Hacia abajo No sé si lo completaré En este episodio Pero es para tener una idea Más o menos Que me Uy Es para tener una idea Más o menos De Que biomas tengo alrededor Saben que De vez en cuando Se me oculta un bioma A mí Y es normal Es perfectamente normal Porque Voy a jugar Esta vez Como no me da graseos En un mundo Sin limitaciones Bastante grande Voy a cambiar El pack de texturas Eso sí Es un pack de texturas Bastante Poco agradable Este En cuanto al césped Y Hay otro problema Con este pack de texturas Y es que no No empareja Vale Es algo raro Pero ¿Cómo se los puedo explicar? Hay texturas Que no se emparejan Es Por ahí una forma De explicarlo Un poco técnica Hay determinadas Texturas Difíciles De procesar Para la máquina Por algo que se llama Emparejamiento De texturas Y Tengo que desactivar Las partículas Y los movimientos De partículas Eso nos pasó Con la nieve No sé si ustedes Recuerden que Yo llegué a un bioma De nieve Y dije Uff Que mal que va Este minecraft Que se yo Que se tal Es por eso Por el emparejamiento Quiero también Hacerme un cuerno Un cuerno Del Botania De esos que Se utilizan Para Que se hace sonar Y rompe todo alrededor Creo que esta zona La tengo media Media Zanjada Claro Yo ya fui Una vez Hacia el sur No tanto Me tengo Que desplazar Bastante Esta toda Es área Conocida Voy a pasar Por una parte También bastante Conocida Y por otra No El problema Es eso De ahí Ya me acordé Y dije Que iba a hacer Este viaje Cuando puedas Pasar las montañas Pero vamos A hacerlo así Vamos a hacer Un sholo Bastante importante Porque creo que Esa parte de montaña Es mar Y se me va a dar Media jodida Saben Por cierto Necesito flores De botania Que aquí hay amarillas Las flores de botania Las más difíciles De encontrar Estas no son Flores de botania Son las amarillas Y las negras Ahí hay Violetas Púrpuras Y en cuanto A las amarillas Son súper importantes Por las nightbloom ¿Vale? Que son Unas flores de botania Con las cuales Se comienza en el juego Las cuales Es súper crítico Y necesario Que se utilicen Vale Llevo esto Hay una Hueva De araña A esa casa Creo que no he entrado Es más Creo que es una estructura Nueva en el juego Eso no sé Qué corno es Voy a ir a investigarlo Ahora Porque no he visto De esos árboles Como pueden ver Es un minecraft Muy floral Vale Esto es Manacero Súper importante Para el botania Y experiencia For me Vale Ah Si hoy volvemos A la casa Cosa que creo que no Por cierto Hay una dungeon Ahí arriba Con una serpiente Súper mala Es una dungeon Compleja Y como pueden ver Eso es un bioma Voy a hacerme Teleporter Este tiene Un efecto Vale Voy a pegarle con esta espada Porque este tiene un efecto Encima Y los que tienen efecto Si le pego con la espalda Con esta espada Me suelen dar Cosas Me está partiendo la cabeza Bien chicos No tengo armadura ¿No? Bueno Vamos a ver Qué hacemos Mató Desapareció Desaparecen Bien Pues nos quedamos Sin efectos Si yo le pego Uno de estos Bichos Con esta espada Normalmente me dejan Encantamientos Cosa rara Con el Maxine Siphon En otras series Se darán cuenta Que no me dejan Encantamientos Sin otras cosas Pero bueno Eso a cada uno Su impresión La Dungeon Que está aquí arriba La voy a completar En un futuro No estoy Ni a la altura Ni tengo la capacidad De hacerlo Me gustaría Encontrar primero Diamantes Poderme hacer Una armadura entera Bien encantada Encantada Con encantamientos Al nivel del pico Que tengo Y recién en ese punto Voy a poder enfrentarme Al jefe De allá arriba Con posibilidad De matarlo Así que Tengan en cuenta La Mauser Es un caao Normal Me lo dicen Todo el tiempo Pero Esta vez Creo que tengo Razón En mi suposición Estoy escalando Una montaña A pecho Cosa que no sé Si está bien Pero creo que Por aquí puedo Una mierda Pero bueno Vale por aquí Y Esto se me va a complicar Voy a ver si Con uno Dos Tres Lo rompo Esto Subo aquí Y a partir de aquí Voy a romper Estos dos No quiero gastar El pico Ni la pala La pala Está en las últimas Así que Un escaladito En estas montañas Que es un bioma Que Yendo por arriba Es bastante fácil Intuir Por donde tienes que bajar Se está haciendo de noche Me preocupa Por la Blood Moon Saben que El spawn de enemigos En esta serie Está reducido Excepto si hay Blood Moon Y cuando hay Blood Moon Se me cae el mundo abajo Se me parte Se me parte Todo el esquema Esta catarata Está impresionante Toma ya Cataratas Supernaturales En Minecraft Voy a ver si Hay una salida Por aquí Tiene pinta De que eso Es una microcueva Que se hizo Por adentro Como en el camino Hacia el Dorado Película que vi El otro día Me volvió a gustar Ostras Pues Creo que tengo salida Por aquí Parece que hay cavernas Interas Voy a hacer miniatura Para esto Voy a ver si puedo Editar un poquito De video Y vamos a verlo Porque esto Tengo la sensación Y la ligera sospecha De que esto Me lleva hacia afuera Y si es así Estaría super genial Vale Bueno Pues no No me lleva hacia afuera Es más No me lleva hacia ningún lado Cosa que me preocupa Voy a sacar un poquito De Ostras Me había olvidado De este Picasso De este Super Super Mega Ultra Recontra Pico De los recojones Falto Eh Bueno Estamos arriba Bueno No tan arriba Voy a ver si puedo Atravesar la montaña La montaña Pensé que se me había Quemado el pico Se me había Roto el pico Vale Vamos por adentro No pasa nada Dije que no quería gastar En tonterías Este pico Estoy atravesando Una montaña entera Con el pico Vale Pero seguimos yendo Hacia sur Eh 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 Vale Eh ¿Qué es esto? Slime trap Una trampa Una trampa de slimes ¿De qué mod es? Del dungeon tactics Ahí en el medio De la nada Porque si Poco intuitivo Vale Ven que los desiertos En este mundo Son bastante distintos A lo normal No sé qué mods Instale Para que suceda esto Pero Le agrega Algo a la exploración Del minecraft Que es súper Entretenido En este mundo Si descubro Que mod es Posiblemente Caiga para otra Temporada Y estoy muy contento Por ello Vale Eh Me voy a llevar esto Creo que había una araña Detrás de mí No me interesa La verdad Esto me lo llevo Que es el zonecraft Voy a meter cosas Dentro de la mochila Ya que estamos Mana Cero Lana Esto 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 Mis cabezas No sé por qué No se juntan En cierto punto Pero bueno Esto 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 Los pantalones Y el chisele No quiero agarrar Las cabezas Vale Y acabo de pasar Una montaña ¿Costó tiempo? Sí Bastante tiempo Pero la pasé Voy a fijarme Esos árboles Del zonecraft Y voy a tener Presente el mapa Por si veo Algún bioma Del zonecraft Negro Oscuro Porque Al fin y al cabo Todo Todo en este video Se basa en eso De poder Encontrar Un bioma Del zonecraft Corrompido Para Establecer Un nuevo hito En el zonemonomicon Así que Vámonos Hacia el sur Sigamos yendo Hacia el sur Que estoy yendo bien Ahí pase un faizán Roca negra De esta tan interesante Me voy a fijar Oh Estas también Son súper importantes Para el botania Una arpía Que voy a ver De matarla Porque estos bichos Me pueden soltar Cositas guapas Aparte de una muerte Inminente Que la estoy viendo Tengo muy poca Resistencia Comparada A la que tenía antes Esta se va a tomar Una poti O como Voy a romper Esto Esto Y me voy a coger Con varios de estos Porque son comida Al fin y al cabo Las moradas No creo que me hacían Creo que no me hacían Nada malo Esto es de Me están disparando flechas Me voy a meter dentro De esa casa Para ver si hay algo Interesante en los cofres Creo que aquí hay Un mago malvado No hay mago malvado Así que me puedo meter Creo que ese lugar Ya lo vi Si ya lo vi Tiene toda la pinta De que ya lo vi Así que voy a comer Un poquito Y nos vamos Voy a comer un poco De esto Creo que me rellenaba Uno por vez Si uno por vez Así que tengo justo Y necesario Para cuatro Espero que este No me dé Ningún efecto malo Vale Y estas que me daban Velocidad Así que en cuanto Tenga un muslito menos Me voy a comer esto Y me voy a pirar Sigo en zonas Que ya había explorado Cosa que me da No me da la mejor De las sensaciones Pero bueno Vamos por el agua Perfecto Me está siguiendo Supongo yo Que será el esqueleto Ese que pasamos Hace un ratito Y seguimos corriendo Esto no es del botania Diente de león Estos si son Tampones del botania Que esto yo les digo así Porque se parecen muchísimo Vamos que si se parecen Flores azules Recolectando flores La más Sí Como todo en esta vida Se recolectan flores Ahí está Nunca han recolectado flores Para su novia Nunca han tenido novia Bueno Eso ya A todos les llega En su momento Me imagino yo Pero bueno No estoy Riendome de nadie Bueno Ya entienden A lo que me refiero Mato este Por cierto Esta espada La tengo desde el principio De la serie Hay espadas Mucho mejores En este pack Pero Uff Pero Vamos con esta 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 Y esta también Vale Vámonos hacia el sur Ahí hay un Un Coso roto Que creo que yo No he visto Así que voy a ir Hacia allá Eh O podría meterme Por el bosque Creo que voy a ir Por el bosque Porque tiene pinta Por el minimapa Que van a haber Menos Menos Altibajos Vale Este En este lugar Yo me hice La primera Cuebicasa No sé si recuerdan En principios De esta serie Yo me hice Una micro Cuebicasa Y allá está Así que Ya sé dónde estoy Estas Me dan velocidad Cuando las como Y salto elevado Lo cual Hace súper bonito Súper entretenido Moverse Botania Voy a llevarme De las celestes Vale Que me van a hacer Más ameno El viaje Ok Y vamonos Para allá Si seguimos Hacia el sur Me imagino yo Supongo Que en algún punto Encontraré Algún bioma Oscuro De Thuncraft Estamos en Vale Estamos en X X Vale X Mil O sea que todavía Falta un Huebordo No sé por qué El minimapa Me muestra Tan chico Son tan chicos Los números Del minimapa Me imagino Que es algo normal Tengo 31 niveles De experiencia Paio Súper bien Vale Rompemos esta Tengo 6 Y sigo con la velocidad Así que Vámonos yendo Esto es Otro bioma De montaña Nada Hasta que no pueda Volar Chicos Obviamente Vamos a estar Voy a estar muy limitado Vamos a estar muy limitados En el bioma Por cierto chicos Voy a empezar a hacer pruebas A partir de mañana Voy a hacer pruebas De Pruebas Estructurales Del modpack Voy a fijarme Que cosas crasean Que cosas no Hasta que punto Se puede Se puede exigir El minecraft Voy a meterle 10 gigas de RAM Voy a probar Todo Lo mejor posible Y les voy a dar Una devolución Del modpack En todo su esplendor Creo que la semana Que viene será Para que Ya se lo puedan Descargar Y lo puedan jugar Si quieren jugar El mismo mapa Que yo Van a tener que Esperarse un rato más Quiero ver Que no tenga Ningún tipo de Craseo Ni problema A lo largo Del tiempo Y por cierto Esto es tan difícil ¿Vale? Siempre mis mundos De minecraft Están en difícil Más allá De que pase Cualquier cosa Si ustedes Se lo quieren poner Más fácil Yo creo que ya Está bastante fácil Porque tiene su propio Este minecraft Tiene un sistema De reinicio De entidades Bastante interesante Cosa que el mundo Hace que el mundo No colapse De bajo ningún Punto de vista Y deja El punto difícil Por oleadas En el Blood Moon ¿Qué pasa? Cada vez que a mí Me toca Blood Moon O sea Luna de sangre Se hace más difícil Estar afuera de mi casa Adentro de la casa Tengo las antorchas Del Project E Lo que hace que Se me sea Súper entretenido Súper fácil Mantenerme a salvo Dentro de mi casa Pero apenas salgo De mi casa Como pueden ver Tengo Muchas muertes Por los Blood Moons Voy a ver Voy a ver Si veo que hace falta Quitar algún mod Reemplazarlo por otro O algo por el estilo Les voy a avisar Estaba pensando Meter el Thinkers Meter el Thinkers Y poner algún sistema O algo Por el cual Conseguir los minerales Pero ya verán Que hay zonas Del mundo Que no El este y el oeste Lo voy a dejar Para zonas de Thinkers Zonas de mineado De Thinkers Así que Me presupongo Que no habrá problema Si veo que hay algún problema En cuanto a la descarga O a la metida Simplemente no lo meto Y listo También pondré Hay un mod Muy interesante De Que vincula Minecraft y Thinkers Así que Estaba pensando También meterlo Si yo voy a meter El Thinkers Cosa que No está metido Obviamente Porque si no se puede Meter el Thinkers Y el Towncraft Al mismo tiempo No vale la pena Hacerlo Se tiene pinta De que es Un área Que se generó mal Pero Existía la posibilidad Se generó mal Por esto No Si Entonces Me voy a llevar Las calaveras De esqueleto Porque Pueden Pueden tener Crafteos interesantes En cierto punto Vale Hierro Oro Perfecto Voy a llevar Como dije Las calaveras De esqueleto Porque pueden servir Para crafteos Diferentes Y a mi me vienen Bien Así que Me llevo esto Esto Se cuesta Mucho picar Ah y hay otro Cofre por ahí Así que Ahora me lo llevo Revisar Que es lo que hay Hay un peto Cosa que yo no Tenía Una espada nueva De tungsten Que por ahí Me sirve para Para reparar Mi espada Ahora vamos a ver Y El peto Me lo pongo El peto Me lo pongo Porque cualquier cosa Que me sirva Para levantar Un poquito La armadura Que tengo yo Ahora predefinida Me viene bien Hay una zona De lava Enfrente Ahora voy a ver Que es Pero tiene pinta De estar jodida No he encontrado Zonas del Between lands Solo una Una Uff Uff Por cierto Por estas zonas No hay No hay dragones Azul no hay dragones Están más Perdón No dije nada No dije No está No está No está No hay dragón Si hay dragón Ahí lo estoy escuchando Vale Uno Perdón Lo siento Lo siento Gaviotas Me van a disparar A mí Si es que me disparan Me piro Está demasiado arriba Creo que para poder Tarjetear algo Así que Por favor Listo Creo que no me ve Piremonos de aquí Echándole chardis Vale Estoy muy expuesto Hay un tiburón Hay un tiburón Viene hacia mí Hay una medusa Vale Se está comiendo La medusa La otra medusa No quiero que me agarre a mí Vale Se está comiendo La otra medusa Y viene hacia acá Vamos a ver si Si lo puedo atraer Vale Porque nunca he matado Tiburón Vale La hitbox Es más Grande De lo que aparenta Me lo comí Pero me dejó Tocadísimo Vale Eso es de Cíclope Vamos a ver si podemos Matar otro Cíclope Ya saben que Lo de los cíclopes Está entretenido Porque es Tirarse un triple Terrible Si querés conseguir algo Vale Aquí hay piedritas Del Thuncraft Que me sirven Así que Con su permiso Me las voy a llevar Perfecto Y esto lo quito Y esto lo quito Y esto lo quito Y nos llevamos esta Así Y por aquí nada Si veo que hay Piedras del Thuncraft Fáciles de llevar Se Me las voy a llevar Vale Consigo Mildas Voy a ver si puedo Llevar a esa El lugar del Cíclope No sé cuánto Llevamos de video Pero si no llegamos A completar El Parámetro Que tengo para este capítulo Vamos al siguiente Por cierto Hay un bioma Creo que es un bioma Nuevo Encima Este Cíclope Hay que llevarlo A la orilla De su Templo Vale Voy a meter entre Por aquí Por aquí Y lo llevo por aquí Hasta acá Vale El tema es que este Cabrón Lo agarran Buf Vale Ahí no puede salir ¿No? No Es demasiado grande La hitbox Vale Lo voy matando Lo mato 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 Es Super duro No No Uff Vale Se queda Se queda abullado Saben que la forma De matar a estos bichos Es llevarlos Hasta el borde De la hueva Y matarlos dentro Nunca pelear Dentro de la misma Cueva del bicho Voy a matarlo con esto Porque tengo Tombstone Zonebone Es más difícil Creo que matar A los bichos con esto Pero Vale Experiencia Cuero MC en realidad Un montón De carne De oveja Un montón De notas Del modeste Y esto Más lana Mucha más Carne de oveja Lana Carne de oveja Después Todo lo de abajo Son pepitas de oro Que obviamente Me voy a llevar Esto es un luteo Este lugar Si lo sabes lutear Se lutea bien Esto es una telaraña Cosa que me la voy a llevar Esto que es Cario 1000 No se que es Un frasco Con experiencia Sin MC Yo pensé que lo Los frascos Con experiencia Tenían MC Pero parece que no Esto Mucho más Cordero Enorme cantidad De tijeras Bueno Lo que le interesa A los hilos Pues me imagino Que serán cosas Que no le interesan A los humanos Y esto Perfecto Nos vamos Vamos hacia el sur Que queda Para allá Hoy creo que tengo Una montaña De por medio Así que no voy a poder Ir muy Para allá Pero Vamos a volver Desde el punto En el que estamos Esperen que me voy a fijar Si Punto de grabación 27 minutos Llegamos a los 30 Cortamos este episodio Nice Perfecto Super guay Voy al baño Y a comer Después de hacer esto Por cierto Me arrodillo Para hacer la digestión Muchos se preguntan ¿Por qué la vamos a hacer Esos videos arrodillados? Porque así Me parece Me iré más yo Eh no Me gusta Es para hacer Simplemente la digestión Vamos a comer Vale Además esto me da Salto elevado Super bien Para Lanzar por estos lugares Y nos vamos Vale Por aquí Me encanta Lo del salto elevado Este Pienso que es una De las mejores cosas Encontrar Flores En el minecraft Que te van Mejorando En cierto punto Está super guay Además Creo que se pueden hacer Crecer naturalmente En tu casa Con polvo de hueso Así que Ya voy Ya voy Vale Voy a irme por allá No sé que es eso Creo que lo construí yo Es una construcción mía Eh Voy a fijarme Tengo toda la pinta De ser mía Esa construcción Si recuerden que No Esto es terreno Supuestamente inexplorado No tendría que ser mía Esa construcción Así que Vale Vale Pensé que podía comer Le di al botón Y dije Uy no como No quiere comer mi bicho Vale Esta construcción Si la hice yo Y recuerdo Porque la hice Me voy a hacer un barquito Un hermoso Barquitos Vale Eh Quito esto Me quedo con la madera Pongo esto aquí Saco esto Pongo esto aquí Saco una mesa crafteo Y ponemos La mesa de crafteo Aquí Esto lo tiro Pica Panga Falta uno de madera Creo que ya lo tengo Por el sonido Bien Pinga Punga Punga Apirunga Que cosa tan chunga Listo Nos vamos Creo que Esto va a ser Ya camino de agua Si En efecto Ese es un barco pirata Que voy a ir a ver Ahora mismo Antes de terminar Este fantabuloso episodio Y nos vemos Y nos vemos en el siguiente episodio Creo que este barco Ya lo explore Bueno Hay un barco Un barco hundido De ahí Y seguramente Se me va a generar Un montón de De fauna Submarina Aquí hay muchísimo Colar al Así que tendría que pensar En sacar un poco Para decoración Este barco Sé de que es No me animo A Subir Porque Aquí tiene que haber Un spawn De enemigos Recuerden que está El barquito Debajo de mi Así que Con cuidado Vamos a Abrir esto Vale No es del mod Que yo creo que es Pero Tengo malisito Se recuerden Vale Que supuestamente Tendrían que haber Spawn de enemigos Pero Uuu Esto es para agua control Me voy a llevar uno Porque tengo uno Nada más Una de estas Una montura Eh Huesos La pólvora Me la voy a llevar Y Esto que es Armadura de hierro De bestrus Estrus Estrus Voy a empezar a meter Cosas en la mochila Esto 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 Todo en realidad Es super importante Lo que estoy encontrando Para basar en mods Esto lo voy a abrir Después Uuuu 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 Vale Del otro lado No hay Nada Por aquí Hay una trampilla Que me lleva Al exterior Y aquí tiene que haber Algo ¿Por qué no me deja Abrir esto? Vale Aquí si había algo Me lo he llevado Todo Una armadura Unas Pantalones De acero Entonces Este Es un pollo No No sé Por qué no me deja Abrirlos Pero Eh Wood bars Varas de oro Vale Esto Un pergamino De agua control Pantalones Esto Un casco Que necesito Pero Urgente Es una manzana Si Vale No pueden subir Así que Ah Vale Faltaba lugar Por revisar Vale Mate un bicho Vale Tiene que haber Un spawn Por fuerzas Enderpearl Pergamino Manasero Pechera Diamantes Vale Voy a meter esto aquí Se está llenando De enemigos Debajo de mi Lo sé Lo tengo presente Así que Vamos a ir poniendo Todo esto por aquí Que son cosas Importantes Un martillo Hilded Hammer No sabía que tenía Yo martillos En este minecraft Pues Montura de bisonte Majestuosa Me dieron Madre mía Pues de majestuoso No sé Porque Porque no sé Voy a llevar esto Esto Y esto Que es Super importante Es Reinhard No sé qué Pero para hacerme una parte De una de las armaduras Del Mod de los héroes Así que viene bastante bien Y esto es No sé por qué no me deja entrar Estos barriles Pero fácil Otro pollo Y creo que había Otro pollito Por aquí Ahí arriba Así que nada Chicos Soy el capitán Ahora de mi propio barco Voy a subir Para que no Me molesten Los zombies Ni los esqueletos Que están En una enorme cantidad En la parte de abajo De mí Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Y decirles Que en el próximo episodio Vamos a hacer Yendo hacia el sur O sea Ese video Má de hielo Así que nada Un besazo Un saludo Buenos días Y buenas noches Y hasta la próxima Chau chau Uy Ahí está